Bueno, mi nombre es Pedro Espada, soy el presidente de la asociación Tarsis de Tel aquí en Jerez y damos las gracias a Jerez Deportivo por hacernos la oportunidad de visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Aquí en Jerez pues llevamos diferentes proyectos, Alejandro sabe de eso más que yo porque es el coordinador, pero un poquito, él dirá un poquito más específico, en general llevamos un proyecto de refugiados en primera y segunda fase con todo lo que implica clases de español, integración cultural, social, toda la labor que se hace con los refugiados para que ellos se vayan integrando con nosotros. Nosotros comenzamos a trabajar en el año 2006 con una idea pues básicamente que yo tuve en mi corazón para poder ayudar a las personas en situación de exclusión social o de necesidad. En San Fernando nos llegaron muchos nigerianos que venían, sobre todo chicas que estaban en riesgo de entrar en las redes de trata y de prostitución y a mí me dio mucha pena e intenté pues desde el principio ayudarla a ella con mi familia y con algunos compañeros en San Fernando empezamos a ayudarle pero decidimos crear una asociación, una asociación que con todos los trámites legales para hacerlo de una manera más correcta y poder levantar recursos. Así que empezamos en el año 2006 y en Jerez pues nos venimos como 5 o 6 años después empezamos a trabajar sobre todo en la zona sur, en la zona que le llaman del Mopu, en el edificio del Titanic, en toda aquella zona al principio había una gran desconfianza pero al cabo de poco tiempo pues nos llegaban chicos que querían salir de la droga, familias en situación de vulnerabilidad, familias desestructuradas y ahí fue cuando empezamos a trabajar en Jerez y bueno fue una experiencia apasionante de cómo había un gran cambio en toda esa área, de hecho ahora seguimos trabajando, tenemos un dispositivo allí que atendemos al barrio y a partir de ahí de la zona sur de Jerez empezamos a expandirnos por todo el resto. Para nosotros es un privilegio y un honor servir a la ciudad de Jerez porque es nuestro llamado y porque creemos que las personas que necesitan ayuda y los servicios sociales no pueden abarcar todo porque no pueden, porque no tenemos suficiente recursos pues nosotros nos ponemos a disposición de ellos. Soy Alejandro Jiménez, soy el coordinador del programa de protección internacional en Tarsibetel y bueno desde Tarsibetel abarcamos varias líneas y programas, entre ellos por supuesto lo que estaba explicando desde la sede donde nos encontramos que es el, nosotros somos parte del sistema de protección internacional español donde acogemos y formamos a personas refugiadas que piden asilo por razones de refugio, ¿no? porque vienen huyendo de sus países por cuestiones religiosas o por cuestiones políticas, de género, sexuales y demás y bueno una vez que esas personas se trasladan a nuestro país porque quieren iniciar un nuevo, un proyecto de vida autónomo con nosotros pues nosotros intentamos darles las herramientas y acompañarlos y orientarlos en el camino para que puedan iniciar ese proyecto de vida autónomo como digo y que puedan integrarse y formar parte de nuestra sociedad y en este caso de la comunidad jerezana. Dentro de esos programas que tenemos, aparte del protección internacional también tenemos programas, estamos muy sensibilizados con la lucha y con la, vamos, el apoyo a la supervivencia de a los supervivientes de víctimas de seres humanos, también con importantes acciones que estamos haciendo sobre todo en el norte de África, principalmente en el Sahara y Marruecos y también por supuesto con personas en riesgo de exclusión social en general de la frontera a través del banco de alimentos y el reparto que realizamos. Básicamente una de las ramas fundamentales de nuestras acciones, como bien hemos dicho es el proyecto para el sistema de protección internacional y hay un poco de desconocimiento acerca de este tema porque bueno en la memoria colectiva de todo el mundo cuando hablamos de personas inmigrantes siempre tenemos el mismo ejemplo, la persona que por vía marítima ingresa a nuestro país y demás y hay que saber diferencias con el colectivo, uno de los colectivos principales con los que nosotros atendemos que son refugiados, son personas cuya integridad física corre peligro en sus países de origen ya sea las persecuciones por razones políticas, religiosas, de género, matrimonio forzoso, etcétera, etcétera y que el estado de ese país de origen no da las garantías suficientes y no proteja a esas personas para que esa situación se corte de inmediato. Entonces esas personas en el momento, en este caso a España que se desplazan buscando esa seguridad o esa búsqueda de estado de derecho que tenemos aquí entonces cuando mientras se solicita por las vías jurídicas y administrativas de la policía esa solicitud de protección internacional para que se les dé asilo en su país pues entra en juego programas como el nuestro. Personas que no tienen por desgracia los recursos necesarios para poder iniciar un proyecto de vida autónomo y garantizar sus necesidades básicas se apoyan en programas como el nuestro para que puedan iniciar ese camino y a lo largo de un determinado espacio de tiempo con el que jugamos en el programa esa persona ya puede desenvolverse de forma autónoma por sus propios medios en nuestro país y en este caso en nuestra ciudad en Jerez. Básicamente los focos de las principales zonas geográficas donde recibimos a los beneficiarios son digamos de Europa del Este, Centroamérica, Sudamérica y África subsahariana esos serían principalmente los países que están aglutinados ahí. Los dos programas principales como bien ha dicho son un nuevo hogar y Crea tu futuro desde un nuevo hogar lo que hacemos es acompañar y orientar lo que es la integración de estas personas en nuestro país y desde Crea tu futuro se abarca todo lo que es la formación porque al final una parte fundamental de la integración y de los proyectos de vida autónomos se basa principalmente en el trabajo y en poder garantizar tus recursos de forma autónoma independientemente de posibles ayudas o programas como el nuestro que te ayudan un poco a lo que es arrancar tu proyecto de vida. Debido al confinamiento hubo un montón de familias en situación muy vulnerable sobre todo personas mayores que vivían solas, que ya no podían recibir a un acompañante familias que ya habían perdido todo, que no tenían trabajo, no tenían subsidios y no tenían recursos ni siquiera para comer o para vestirse o para ducharse. Entonces lo primero que hicimos nosotros fue ofrecer nuestro servicio al ayuntamiento a la delegada de asuntos sociales y de igualdad también y diciendo que estábamos dispuestos a ayudar a esas personas y a aportar lo que fuera posible. El ayuntamiento aportó alimentos, nosotros buscamos también alimentos por diferentes lugares, aportamos también al ayuntamiento, a todo lo que las entidades locales estaban haciendo y empezamos a elaborar alimentos. Una entidad que nos ayudó muchísimo, no sé si, bueno, creo que todo el mundo ha oído hablar de Universo Santi, ellos se ofrecieron a cocinar todos los alimentos. Estuvimos repartiendo alimentos a más de mil usuarios todos los días y no solamente en Jerez, estuvimos repartiendo en San Fernando, en Puerto Real, en El Puerto, en Alcalá de los Gazules, en Algeciras, fue un movimiento importante. Entonces nuestros voluntarios empezaron, los que teníamos y los que no teníamos, los que empezaron a ofrecerse voluntarios, se ofrecieron para ayudar y llevar la comida a estas familias que no podían venir. Así que no fue mi labor, fue la labor de todo un equipo, aunque el premio me lo dieran a mí, Ciudad de Jerez, pero evidentemente ese casco de guerrero es para muchos guerreros jerezanos que estuvieron ahí partiéndose la cara y arriesgándose su vida. Yo cogí el COVID y estuve dos semanas en el hospital, bastante fuerte lo cogí, pero yo estuve dispuesto a pagar ese precio y muchos otros por servir y ayudar al pueblo de Jerez, bueno, al pueblo no, a la ciudad de Jerez y en realidad a toda la provincia que estuvimos sirviendo. Por las zonas también geográficas que vienen muchos de nuestros beneficiarios, son países con muchísima tradición futbolística y la verdad es que todos vienen encantados, vienen a una de las cunas del fútbol, todos vienen con el Madrid, el Barcelona y demás. Y cuando nosotros aquí hacemos una labor de que conozcan también a los equipos de nuestra localidad y ellos quieren integrarse y también formar parte de la historia y de lo que son los clubes de aquí de Jerez, entonces cuando les enseñamos un poco los logros y los diferentes clubes que tenemos, ellos tienen muchas ganas de compartir con otros seguidores y compartir experiencias y están súper ilusionados cuando hemos anunciado que íbamos a empezar una colaboración con la fundación, en este caso de Jerez Deportivo Juego Club. Están encantados, se ponen a disposición y la verdad es que estamos muy contentos. Muchas gracias de verdad a vosotros por vuestra labor que estáis haciendo como fundación, que también es encomiable y el cable que nos echa a nosotros también visibilizando nuestro trabajo. Muchas gracias y apoyaremos a Jerez con todo el corazón allí.